Llegamos así al combate estelar de la noche, a 10 round, en el que están en juego los títulos argentino, sudamericano y latino internacional de la Federación Internacional de Boxeo Femenino en la versión categoría ligero, se enfrentan en el Rincón Rojo con un peso de 60, 700 kilos, 6, 0, 700 Oriunda de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Victoria Noelia Bustos y en el Rincón Azul con un peso de 60, 200 kilos, 6, 0, 200 del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires la actual campeona argentina, Ana Laura Esteche será árbitro el señor Gustavo Tomás, supervisor designado de la Federación Internacional de Boxeo el señor Silvio Alacia, son jueces los señores Ramón Cerdán, Marcos Machuca, Juan Carlos Palmieri, todos de Argentina combate a 10 round, donde están en juego los títulos argentino, sudamericano y latino internacional de la Federación Internacional de Boxeo categoría ligero Gustavo Tomás, el árbitro me informa nuestro amigo Morris, el viernes en Mendoza, semifondo, 6 vueltas vuelve el Gumer Carrasco frente a José Pombo y el semifondo del sábado, perdón, de Rebeco, el 12 de octubre, Brian Castaño quizá la promesa más importante e interesante que tiene el boxeo argentino de cara al futuro todo listo, primer asalto el 4 de octubre habrá boxeo festival amateur en forma círculo Rafael Lino Ross para también anunciarlos a ellos estamos en pelea de negro con amarillo en la monita Esteche de blanco está Victoria Bustos un poquito más alta en la monita Esteche empieza a trabajar con el jab de mano izquierda repite también Victoria Bustos que tiene una buena línea boxista acá por lo menos eso fue lo que mostró frente a Erika Farías y trabaja bien en la corta allí con el 1-2 entrando y saliendo está bien estéticamente, físicamente la monita la veo más fina que en otras oportunidades buen esquive por parte ahora de Victoria Bustos que tiene un tatuaje sobre su brazo con los nombres de sus papis en su pierna en su pierna, perdón en su pierna izquierda ahí lo estoy viendo Nora y Hugo hace poco se lo hizo la retadora al título del consejo ligero barrió bien con el guante derecho en la izquierda de la monita recién Victoria Bustos amaga y se queda a mitad de camino buscaba con la izquierda Esteche trabajó bien por adentro y salió rápidamente Bustos trabajando de contra y moviéndose mucho en ataque y frontal la monita Esteche que tira y tira y marra trabaja bien Bustos y en pista la chica Rosarina en el arranque de la pelea es lo que esperábamos la monita Esteche yendo a buscar el combate desde atrás en la respuesta defensivamente contragolpeando victoria Bustos me gusta mucho la línea busística de Bustos mucho me gusta trabaja bien en el esquive vuelve es rápido en la contra tiene variedad de golpes combina bien como ahora por adentro con izquierda y con derecha recta responde la monita Esteche peleadora y agarrida no hizo no hizo una buena pelea Bustos frente a la cobrita Aguirre busca Bustos con izquierda zarpazo de mano izquierda de la monita Esteche termina con el 1-2 Bustos suena la campana que buena pelea tenemos en camino la pausa primera vuelta 9 para Bustos me costó fallarla pero la actitud tomar el centro del ring y atacar por eso es que le doy la primera vuelta a la monita de Buenos Aires me dice Carlos Gasparini que el 4 de octubre en Pueblo Nuevo Lavarría Martín Ruifred de Marcelo Mesa y el 11 de octubre en el gimnasio municipal de Dero donde tengo tantos amigos Buguito Pérez un recuerdo imborrable Esteban Cerda frente a Sergio Voltri y Mauricio Viedma Arzobiza Pata Vásquez a 8 vueltas estamos en la segunda vuelta más frontal más vertical y en ataque Esteche la recibía con el 1-2 por adentro ahora Victoria Bustos Bustos quedaba a mitad de camino la derecha ahora de Esteche busca por adentro trabaja bien Bustos ahora con el chat de mano izquierda para sacársela de encima busca el cuerpo Esteche derecha arriba de Bustos es buena la pelea es intensa buscando abajo ahora Esteche levanta con una perca de mano derecha izquierda en cross responde por adentro Bustos por línea interna mejor la Rosarina más abierta y enfocándose en los golpes por afuera la monita Esteche línea interna y golpes cortos para la Rosarina golpes largos y desde afuera la monita Esteche estéticamente parece mejor Bustos pero la furia en ataque persistente tenaz por parte de Esteche le da un matiz diferente a la pelea se la sacó encima otra vez con el chat de mano izquierda Bustos busca y busca y falla Esteche buen movimiento de cintura de Bustos y el 1-2 la potencia de Esteche contra la inteligencia de Bustos podemos calificar el duelo busca Esteche con derecha atención se resbaló se resbaló cuando buscaba se resbaló suena la campana final del segundo round con este accidente de Esteche ya recuperada nueva pausa ya venimos para Esteche 19 iguales empatadas pelea pareja pelea cerrada lo mejor de cada una en lo mejor que han expuesto a lo largo de su terreno la potencia en Esteche la velocidad en Victoria Bustos y que son distintas por eso es buena la pelea estilos totalmente distintos y entonces aparece el gusto después la óptica para mirar el detalle todo lo que ocurre buscando Bustos el 1-2 otra vez golpes rectos que llegan es muy vertical la monita Esteche se expone a las réplicas es inteligente Bustos que camina tiene que trabajar el cuerpo Esteche y lo hace bien ahora levanta Bustos zurdazo de Esteche salió Bustos de la zona caliente levanta Esteche con áperca de mano derecha dos veces buen momento de la monita ahora es el mejor golpe de Esteche el áperca de mano derecha el áperca de mano derecha lo levantó dos veces tendrá que estar muy atenta y ser inteligente Victoria Bustos caminar y caminar y no prenderse allí si es que no la quiere pasar mal peleadora sanguina y temperamental la monita Esteche la chica de San Martín segundo round de la pelea sigue siendo intensa interesante por donde se la mire levanta con creo de mano izquierda Esteche atención ahora Bustos por adentro otra vez con el 1-2 se la sacó de encima replicó bien la Rosarina falla con la derecha Esteche salió rápida Bustos izquierda por arriba ahora de Esteche golpea a los flancos ahora la monita por adentro en el cambio de golpes en el palo por palo se la saca de encima otra vez con el áperca de mano izquierda Bustos no va a ser fácil fallar la pelea derecha de Esteche otra vez la repite cruzada por adentro trabaja Bustos bien cubierta ahora con el áperca de mano derecha intensa repito en la pelea no se dan tregua se va, se va, se va la tercera vuelta castiga otra vez al cuerpo y coro de mano izquierda de Bustos justo con el tañido de la campana boxeadoras en las esquinas retornamos desde Rosario con boxeo de primera 10 para Esteche 9 para Bustos 29-28 mayor daño hace Esteche del que recibe por eso es que la sigo viendo arriba en las tarjetas cuarto round de la pelea salió con todo a tirar Esteche otra vez es una locomotora humana eh la recibe Bustos con el 1-2 se le planta ahora Bustos no retrocede quiere tener el centro de ring en el cabeza a cabeza en el pie a piel buscando a Bustos con derecha primero abriendo y luego con el jab de mano izquierda cambia los ángulos de disparo permanentemente Bustos en eso es más espontánea y tiene más frescura pero hay que aguantarla Esteche boxea más lindo Bustos tiene más variedad tiene mejor velocidad también el 1-2 perfecto en tiempo y distancia de Bustos llegó claro dando el paso atrás atención que se cambió en la temática de la pelea Bustos ahora se le planta y no retrocede otra vez el 1-2 con la cara de Esteche cambió la estrategia de la pelea Bustos ahora no trabaja de contra sino que quiere ser protagonista y tomar la iniciativa tomó el centro del ring y está mandando ella lo sorprendió esto la monita Esteche otro dato para destacar en favor de la Roseli es más rápida más veloz mental y físicamente pero va a buscar Esteche peleadora si las hay busca el cuerpo con esa izquierda levanta con áprica de mano derecha otra vez la monita Bustos sabe que tiene que ser protagonista y para eso de a ratos debe hacerse dueña de la pelea y del centro del ring le robó el protagonismo en el arranque de la vuelta Bustos ahora la monita Esteche sorprendida la chica de San Martín decíamos en la premia que podíamos ver una muy buena pelea de acuerdo a los antecedentes de ambas y se está dando buen pleito busca arriba están amarradas va a separar Gustavo Tomás la separación te diría a esta altura de la pelea que estamos viendo una de las mejores peleas de un boxeo femenino y de dos argentinas buscando Bustos otra vez porque es muy pareja la pelea está bastante cerrada suena la campana final otra vez de una nueva vuelta en una interesante intensa pelea lindo cruzado de mano derecha después cerrando con la izquierda gracias al Tano Dalañese nos regalaba esas imágenes quinta vuelta Walter nos dice el cirujano Morales que están todos en Formosa viendo la pelea el Mono Sosa Juancito Ledema y todas las boxadoras amateur el campeonato argentino realizado en Formosa está Claribel Cruz cuando acá la monita Esteche quiere levantar con ápica de mano derecha Leonela Sánchez Dayana Sánchez buen inicio de la quinta vuelta mucha presión todo en el centro del ring y Macarena Ledesma atención con la monita Esteche con esa derecha en recto y la izquierda otra vez choca sobre la cara de Bustos que fue inteligente la vuelta anterior el 1-2 de Bustos para replicar no se sacan ventaja a un buen momento de uno un buen momento de la otra acá está Bustos se cruzaron las dos con la izquierda más sólida Bustos levantó otra vez con el ápica de mano derecha la monita Esteche tremenda pelea estamos viendo Bustos con izquierda y con derecha van a quedar amarradas va a separar Gustavo Tomas en la velocidad saca la diferencia Victoria Bustos en la potencia y en el pressing que le pone ahí marca la diferencia Esteche por eso es que la pelea es muy cerrada le marca presión Esteche se amarra Bustos se para ahora Gustavo Tomas de buen trabajo el tercer hombre sobre el ring busca con la izquierda ahora Bustos en recto es emotiva picos de emoción permanentemente tiene la pelea en el esportivo América de Rosario estamos acá volveremos el 4 de octubre con Ericka Faria defendiendo su título del mundo en el cambio de golpe se para Tomas le llamó la atención la victoria a Bustos no pegue debajo de la línea del pantalón cruza con derecha Bustos levanta con la perca de derecha ahora la monita Esteche parecen tomarse una tregua luego de un ritmo infernal que le han puesto a la pelea en el cabeza a cabeza está mejor Bustos ahora le marcaba el codo a la monita Esteche también Gustavo Tomas suena la campana final del quinto round y seguimos me dice el turito a Munuera 10 para Bustos 9 para Esteche 48-47 un punto de diferencia y si todo esto sigue así van a estar ahí repartiéndose el protagonismo repartiéndose el castigo trabajando de a ratos una siendo la dueña de la pelea después la otra ninguna se fue mentalmente de la pelea vamos a entrar en la primera mitad de la segunda parte del combate escuchamos el rincón la pelea la pelea la pelea la pelea la pelea perfecto pelea equilibrada dispareja a un buen momento de una la monita Esteche un buen momento de la otra Victoria Bustos no se han dado respiro en las 6 vueltas arrancó bien Esteche con esa derecha y esa izquierda abierta sobre la cara de Bustos va a buscar otra vez la peleadora y si Victoria Bustos se planta y no trabaja inteligentemente como en las vueltas anteriores y entra en el planteo de pelea de la monita Esteche seguramente va a ser todo para la chica de San Martín nunca un paso atrás ahora Victoria Bustos el 1-2 de la Rosarina sobre la cara de Esteche busca con el salto de mano izquierda devuelve con derecha no se queda con ningún vuelto la monita Esteche atención con las cabezas en el cuerpo a cuerpo quiere levantar cono de mano izquierda ahora de Bustos falla con la izquierda la monita Esteche buen momento de la Rosarina cambia de mandos no solamente la pelea en el mismo asalto dominadora primero Esteche después Bustos con la velocidad marcando la diferencia alternativas cambiantes por eso se motiva la pelea cuando parece que una toma la iniciativa y que va a dominar reacciona la otra castigó bien con golpes rectos ahora Bustos sobre la cara de la monita otra vez con la izquierda y con la derecha viene muy frontal Esteche aprovecha Bustos buen segmento para la Rosamira de la vuelta no hay golpes ahora castiga por adentro ahora Bustos izquierda en cruz responde Esteche el paso al costado de Esteche otra vez ahora media distancia busca con el izquierda y con derecha Bustos se va a la vuelta se va a la vuelta cada vez es más intensa la pelea ninguno de los lados se ha parado con un estado físico impecable porque hay que aguantar este ritmo de pelea el 1-2 otra vez de Bustos y otra derecha de Bustos el tiekeeper anuncia 10 segundos finales se está yendo la vuelta se va, se va, se va el quinto round la mueve Esteche la mueve Bustos con izquierda final del sexto capítulo no me dan respiro viejo no hay garganta que aguante cómo la tenés no, muy complicada Walter 10 para Bustos 9 para Esteche 58 56 saca una pequeña ventaja victoria Bustos por la velocidad por la cantidad de golpes espero tiene mucha potencia y le tira toda la carrocería encima Esteche a Bustos mira Pileta mira Pileta Gustavo Gómez Maidana el primo del chino el primo del chino el chino el chino que el 14 de diciembre estará con Adrian Bronner en Las Vegas y allí seguramente estaremos a ver las mejores imágenes vuelo de ya primero Bustos después Esteche y por arriba a la derecha pelea muy difícil de fallar la apreciación debe estar ahí en el detalle cuando el asalto parejo se lo damos al que proporciona mayor daño del que recibe 58 56 séptima vuelta Walter séptimo round se me pasó volando la pelea y cuando esto ocurre es porque el espectáculo es bueno para muy bueno séptimo round de la pelea muy buena pelea están protagonizando Victoria Bustos y la bonita Esteche que salió a tirar como si recién empezara la pelea y Victoria Bustos respondiendo como si recién empezara la pelea arrinconándola ahora la bonita Esteche desprolija desordenada pero hay que aguantarla ante la mayor línea técnica el mejor estilo de Victoria Bustos sus golpes son más lentos porque sus brazos son más largos y la ejecución tienen otro recorrido más largo que el de Victoria Bustos que tiene golpes más cortos y por adentro porque viene y se encima levanta con la perca de mano izquierda el 1-2 para sacarse la encima de Bustos la mejor línea y el mejor recorrido de los golpes y estéticamente mejor es para Bustos mayor potencia aún en el desorden y la tenacidad y ferocidad que tiene en ataque eso es para la bonita Esteche así están las cosas usted puede elegir que le gusta y los jurados tendrán mucho trabajo seguramente como la tarjeta de boxeo de primera para Silvana Garcetti buscando Esteche la quiere arrinconar a Victoria Bustos que trabajó bien y por adentro bien cubierta ahora la rosarina falla con el club de mano izquierda falla la perca de derecha por parte ahora de la monita Esteche se reparten en el cambio de golpes van otra vez el dame que te doy busca la monita Esteche falla con la izquierda se haga zapo bien y quedan amarradas ahora si esta pelea sucedería en México la clara ganadora es la monita Esteche porque es la que va para adelante pero atacar no quiere decir solamente ir para adelante otra vez se para Gustavo Tomas se está yendo se va se va el séptimo en una pelea fenomenal prometían y cumplen ahora el 1-2 termina mejor Bustos cruzó bien el 1-2 primero el izquierdo y luego la derecha sobre la cara de Esteche que va a buscar con el club de mano izquierda el tañido de la campana poniéndole final a este séptimo round ya a esta altura es una batalla campal 10 para Esteche 9 para Bustos se hizo dueña de la potencia en esta vuelta 57-56 un punto arriba para Victoria Bustos la Rosarina la local piquine 24 años que les sorprendió a todos cuando peleó con Erika Farias escuchamos su rincón está bien buscó el costando para que salgan las cosas crea el error nadie se va a regalar a buscar a vos el error cuando te encima y tirale la mano abajo porque ella se agacha la va enganchando el cuerpo y por dentro cuando vas por el costado venís por dentro estamos buenas indicaciones del rincón salías hacia los costados buscás por dentro cuando te viene a buscar sobre todo con una boxeadora tan vertical ¿no? que va hacia adelante me encanta escuchar en los rincones octavo rabo tranquilamente cuando le dan indicaciones que tienen que ver con la parte técnica y no el dale dale tirá y tirá como habitualmente si muchos técnicos usted primero siga siga eso me gustó lo que hizo en el rincón el técnico de Victoria Augustos estamos en el octavo round y tiene razón tiene que salir hacia los costados para evitar el ataque frontal de la Monita Esteche caminar buscar por adentro buscar al cuerpo y eso es lo que está haciendo ahora se amarra ahora Victoria Augustos ante el ataque frontal por parte otra vez de la Monita Esteche otra vez buscando Anita Esteche mueve la cintura desde afuera bien cubierto por el guante derecho esa boleada por parte de la Monita Esteche por Victoria Augustos quiere trabajar por adentro otra vez Augustos lo está midiendo Esteche se le tira encima a Augustos se la sacó con el jab de mano izquierda otra vez y busca por adentro termina con croce de mano izquierda y el 1, 2 y croce de mano izquierda otra vez de Victoria Augustos buena combinación plena sobre la cara de Esteche ese es el trabajo de la Rosarina la está midiendo Esteche ahora que me da la impresión que empieza a acusar un poco de cansancio vamos a ver la respuesta física en los últimos rounds estamos en la vuelta número 8 a ver quién merma la actividad no tira para apuntar la Monita Esteche tira para matar no mide mientras que abre y juega y es tiempista Victoria Augustos que llegó bien recién con el 1 por la derecha con adentro falla la Monita Esteche ahora me parece que en esta vuelta es una de las más claras en favor de una boxeadora hasta acá porque se empezó a sentir más cómoda Augustos cuando empieza a boxear sobre sus piernas bien afirmada la va a buscar Esteche sin embargo falla con la izquierda no la midió bien camina bien le hace caso al rincón Victoria Augustos que la haga errar eso le dijeron que la haga cometer el error y luego trabajar llega con la derecha Esteche sin embargo se queda la cuerda la acomoda con el codo Esteche bien cubierta está Victoria Augustos trabaja por adentro golpes internos que llegan de Victoria Augustos sin embargo tira y tira Esteche llega con esa derecha cruzada de tanto tirar acertó con esa derecha boleada suena la campana final del octavo round estimada amiga hay trabajo esta noche bienvenido sea 10 para Augustos 9 para Esteche 67-65 2 puntos 2 puntos arriba quedan 2 asaltos 4 minutos de pelea tirá 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 salí a tirá y meterle la mano con cija loco salí a tirá tenés que morir acá arriba dale la velocidad y el cruzado perfecto de mano izquierda por parte de Victoria Augustos marcan la temperatura el termómetro de la pelea quien manda en la tarjeta de un boxeo de primera 2 puntos arriba para Victoria Augustos fieles seguidores de boxeo de primera el DJ Sebastián y su abuelito Furlani todos los sábados pegados a la pantalla no se pierde ninguna velada abrazo grande estamos en el noveno y penúltimo round hay ventajas en la tarjeta de boxeo de primera para Victoria Augustos el 1-2 de Victoria Augustos cubrió bien después la réplica de zurda de la moneta Steche que tira y tira y no se cansa y va a buscar falla sin embargo con la derecha se tiene que mover Victoria Augustos no quedarse allí para nada corre peligro epa bueno ya está no pasó nada arriba cuando Steche achica demasiado la distancia se quita recorrido y ejecución en sus golpes ella misma queda en la distancia de Victoria Augustos y fíjate vos que en la corta distancia en golpes de poco recorrido hoy es donde trabaja mejor Victoria Augustos los golpes por adentro o dando el pasito hacia atrás o hacia el costado para buscar los huecos y perforar es que el ritmo que le metieron en la pelea en algún momento tenía que pasar esto no que se amarren que se queden allí enganchadas pero vuelven otra vez eh y no ha funcionado bien la defensa de Steche en esta oportunidad trabajó bien con los rectos Victoria Augustos en la pelea aguantó permanentemente el aluvio que es la moneta Steche que se ofrece que busca la batalla otra vez la derecha de Augustos la pone en caja la hizo retroceder golpes rectos que llegaron sobre la cara de Steche que no me canso de repetirlo es ideal para esos golpes es vertical y frontal aún cuando ataca sin darle paso a costado y la que busca Victoria Augustos ahora con esa derecha por adentro se encima la rosarina no tiene espacio para los golpes ahora la moneta Steche va a separar ahora Gustavo Thomas era normal que aflorara el cansancio le metieron un ritmo sensacional infernal a la pelea se va el noveno y penúltimo round termina bien Augustos con ese 1-2 termino con Croce de mano izquierda fuerza con la derecha Steche lleva la vuelta se va la vuelta suena la campana y el intenso fragor de la lucha en el cambio de golpes boxeadores a los rincones y antes de ingresar en el décimo y último round de una pelea espectacular Silvana Carcetti dice 10 para Augustos 9 para Steche empieza a ser un poco más a su favor Victoria Augustos la pelea la velocidad está siendo superior a la potencia de Steche que conecta pero en la proporción es mayor el daño que le está provocando Victoria Augustos a la monita Steche que es potente que va hacia adelante que es vertical pero que esta noche no ha defendido de la mejor forma por eso es que ha recibido demasiados golpes mucho castigo de todos modos es una pelea cerrada interesante duelo de estilos una chica que boxea con velocidad y un y un toro iba a decir una torera que va hacia adelante con mucha vehemencia y mucho temperamento como es Ana Laura Steche décimo y último round de la pelea salió despedida como un huracán la monita Steche de su rincón la esperó y la aguantó bien Bustos el público alentando a la Rosarina y es lógico ya se viene el debut de Lucas Fernández ya se viene también el Pata López buena velada tenemos esta noche en Rosario también un gran duelo entre Salcedo y el pibe de Córdoba Roque Juncos promesa de grandes y buenas peleas ni que hablar de esta que se está terminando cruza Bustos con cruz de mano izquierda folla con la derecha abierta la monita Steche por adentro trabaja bien la Rosarina con un futuro enorme para Victoria Bustos que ya había demostrado lo que vale aquellos que no la conocían frente a Érica Farías llegó con la derecha sobre la cara de Steche marca clara diferencia en el final Victoria Bustos sin embargo la monita Steche no se da por vencida y busca, busca, busca y va se va la pelea es ensordecedor el gritario en el Esportivo América sabe que está ganando y claro que está ganando marcó diferencia sobre todo en las últimas vueltas folla con la derecha Steche llega con la izquierda Steche busca abajo Steche llegó bien con la derecha no se la puede sacar de encima Victoria Bustos ahora se está yendo la pelea izquierda goleada de Steche el 1-2 de Bustos terminan a toda orquesta gran pelea el Rosario que corazón el de la monita Steche va y va más allá del resultado quiero la revancha quisiera que se haga la revancha por el espectáculo que ofrecieron buscando otra vez Bustos ahora cabeza a cabeza en el golpe por golpe en el pie a pie derecha de Bustos arriba llegó bien sobre la cara de Steche está cansada la monita termina mejor Victoria Bustos con derecha con izquierda la mueve suena la campana señoras y señores de pie para aplaudir un espectáculo fenomenal bajan los aplausos de la popular se mezclan con los del Rinsay e imaginariamente se abrazan con las protagonistas Victoria Bustos y Ana Laura la monita Steche han protagonizado una pelea seguramente para recordarla por mucho tiempo el fallo la tarjeta los números de boxeo de primera antes de los jurados 10 para Victoria Bustos 9 para Ana Laura Steche 97-93 marcó la diferencia en la segunda mitad de la pelea porque sostuvo el ataque con velocidad con certeza con puntería con precisión mientras que Steche empezó a recibir más castigo si bien seguía conectando empezaba a recibir con mucha frecuencia castigo y el público reconoce sabe su rincón también sabe y el mismo rincón de Ana Laura Steche saben que no es ganadora esta noche de todos modos falta escuchar el fallo oficial de la pelea vemos el rostro de Bustos de Ana Laura Steche y nos marca que recibió demasiado castigo superior y como lo decía Walter Nelson pregonamos que haya una pelea número 2 entre ambas porque han arrojado un combate excitante lleno de vértigo y del cual siempre esperamos y celebramos que esto suceda en el boxeo femenino argentino no hace falta ir a buscar siempre boxeadoras afuera sobre todo aquellas que vienen de la triple frontera ¿cuánto hace que venimos pidiendo choques entre boxeadoras argentinas de gran nivel? como esta que protagonizaron esta noche como la de la Tigresa Acuña y Carolina Duer como la Tigresa Acuña y Jessica Marcos hay un montón de peleas que se pueden dar Bustos y Erika que fue una pelea barba de San Fernando cuando todo el mundo sospechaba que iba a ser una pelea fácil para Erika Farías esta chica sorprendió gratamente y esta noche volvió a confirmar lo buena boxeadora que es sería fantástico que todo esto se dé en lugar como dice Silvana de buscar las boxeadoras de la triple frontera que viene solamente para pelear para decir para tener actos de presencia gracias a todos y Oswaldo Rivero ¡Fallo! 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 ¡Falloo! 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 Hola! Hola, hola, hola no se escuchaba en todo el� sì Hola, quedamos sin sonido Hola, holna, hola ¡Falloo! Fallo de la pelea Tarjeta del señor Ramón Serrán 97 puntos Bustos 93 puntos Esteche Ganador a Bustos Tarjeta del señor Marcos Machuca 96 puntos Bustos 94 puntos Esteche Ganador a Bustos Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 97 puntos Bustos 93 puntos Esteche Fallo de la pelea Es la nueva campeona argentina Se queda con el título argentino Título sudamericano Y título latino de la Federación Internacional de Box Categoría ligero De Rosario Victoria Noelia Bustos Ha ganado Victoria Bustos Se ha quedado con el triunfo en una pelea Que realmente valió muchísimo la pena Victoria de la piba que había sorprendido frente a Erika Farías Y esta noche confirmó la buena línea busística Hace entrega del cinturón el supervisor designado de la Federación Internacional de Box Yo quiero la revancha El señor Silvio Alacía Totalmente porque la verdad que ambas protagonizaron un combate fenómeno excitante Del que siempre pedimos que suceda en el boxeo argentino Victoria Bustos suma su victoria justamente Victoria suma su victoria Número 10 en su campaña como boxeadora profesional Y se convierte campeona argentina de la división ligera Les proponemos otra pausa Y ya seguimos con boxeo de primera Mire que hay mucho más ¿Sí?